La otra puerta donde entran los demonios es la puerta de pactos, pactos, pacto que hizo uno o hicieron algún antepasado o alguien, ¿ok? ¿Por qué? Esas consagraciones que hace la gente en su ignorancia, que la niña o el niño no podía, la mujer no podía alumbrar, lo que sea, o el niño está enfermo, entonces van al santico del pueblo, a San Felipe, o a Santa Rosita, a no sé quién. Si, mira, ve, y le piden a ese, se llaman consagraciones, pactos que hacen ahí. Y muchos de ellos lo saben, pero queda ese niño o esa niña ya pactado con ese demonio que está ahí. Eso es muy común. Si usted sabe que alguien de su familia es mazón, abuelo para mazón, ellos pactan toda su generación, igual satanistas, pactan. Entonces tiene que usted ser libre de esos, los pactos, no pactan por plata, por dinero. Yo he escuchado gente que diciendo así, yo le doy, además yo ni en juego lo digo, le dan el alma al diablo por plata. Es un pacto que hay, consagraciones que hay. Entonces eso, cuento, eso es que, muy común, muy común, muy común, muy común. Pobres políticos lo hacen así, entregan su alma, sus cosas, por el poder político, por el poder militar. Yo he conocido uno que siempre tenía o tienen cargos importantes en el gobierno. Y el demonio dijo, era que era, que el abuelo ha hecho un pacto, hace un pacto de ellos. Así que, bueno. El otro que gana más la victoria es la brujería. Por esas seis puertas entran la mayoría de monos, brujerías. La puerta esa gana premio, brujerías. Que usted haya hecho brujería o usted haya hecho brujería. Entran demonos de brujería y eso es tremendo, son muy común. Usted, estando bien en el negocio, o simpático, o simpática, hay gente que se va a alegrar, pero hay gente que le va a dar envidia y le acaban a usted, a usted brujería, para tomarle el pelo, para tomarle la cara, tomarle el negocio, para que su hogar se destruya, para que su esposo se vaya con otra mujer, o para que su mujer se vaya con otro hombre. ¿Me entiende? ¿Entiende cómo es el asunto? Eso es muy común, muy común, muy común. Si usted es pastor, pastora, cristiano, lo están atacando bien con brujería, porque los que viven en la escuadra, a tres cuadras, a cinco cuadras, son satanistas o son brujos, y cuando usted ora, esa oración a usted le afecta a ellos, y le molesta, entonces ellos a usted lo están atacando. En las iglesias, atacando la brujería por otro lado, las iglesias. A los pastores, son los más atacados, y los que menos creen en esto, son los más atacados. Familias pastorales, son atacados. Los líderes, son atacados. Los que cantan, son los más atacados. Todos esos, los cuerpos ancianos de la iglesia, siendo más atacados, brujerías. Esto es una batalla campal. 24-7. Todo el tiempo una guerra. Una guerra. La hermana es pastora. Seguro también hay una brujería ahí. Pastora, ¿cuántos años ha sido usted pastora? Yo empecé a mi trabajo en el 2007. ¿Tú el 2007? 19 de los pastores, y en el 2017. ¿Puede alzar por la voz, alzar por la voz, por favor? Desde el 2009, posiblemente, no estoy de acuerdo exactamente el año, pero es 2008 o 2009, pastores. Desde allí soy, ya casi, 12 años, más o menos. Dos años pastora. Ok. Yo conozco a Cristo, a mi edad de 18, 19 años, conocí a Cristo, pastor. No. Yo vivo con mi sobrina, pastor, le comenté, él vivo con mi sobrina, que es la madre de la niña que tiene el problema, su esposo, que ya le comenté su problema. Mi sobrina ahorita ha hecho una crisis de histeria. Le ha dominado, porque ella tiene un espíritu de destructor que lo han discernido en la iglesia. Se ha puesto como loca mi sobrina. No ha comenzado a gritar y vociferar cosas que no son normales. Es la mamá de la niña, pastor. Ok. Bueno, como le dije, su papá es, hasta ahorita es practicante de brujería, él es brujo. Bueno, ya son otro rollo más ahí. Otro rollo más. Hace una pregunta a usted, pastora, porque yo vi su WhatsApp. Usted está conmigo desde hace rato ya, ¿no? La conoce a mía. Sí, desde el 2019, pastor, que yo me contacté con usted, pero no hubo, no pude tener resultado, porque ya no, ahí me puse muy mal en el 2019, igual en agosto. Mire, pastor, en el 2017, igual en marzo. El 2017, igual en marzo, en agosto. 18 en marzo, en agosto, abril. El 2019, igual en agosto. También en abril y marzo. Este año igual, me enfermé en marzo y me he enfermado en agosto. Estamos en noviembre y sigo con el cuadro que no salgo de falta de respiración. Es algo extraño lo que me está pasando. También he podido analizar eso, pastor. Como le digo, estaba haciendo liberación en mi iglesia. Ah, una práctica. Usted, hasta ahora es que entra a la escuela, ¿no? Hasta ahora fue que entró a la escuela. Sí, 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 estoy en la escuela, pastor. ¿Cuándo empezó? Yo debí ya haber respondido, pero como le digo, no puedo. Yo empecé, creo que ha sido, ahí lo tengo registrado. Y hace más de dos meses, pastor. Aproximadamente un mes y medio, dos meses, que me mandaron las lecciones. Yo le he leído todo, no que era el primer nivel. Estaba para seguir el segundo nivel, donde yo ya no pude ni la presentación detenida, pastor. Pero para responder, no lo he hecho, pero sí he leído todo. Como entrar los, como se llamaba, los tropas centrales. Del nivel uno, pastor, he podido ver, escuchar, lo mejor dicho. Ya, nivel uno. Ok, bien. Hay que entre más rápido la persona aprenda la liberación, más rápido de los niveles, mucho mejor ya. Más fácil la liberación es. Ya. Bueno. Por eso de todas las liberaciones que estábamos haciendo, de todos los niveles he estado viendo su liberación, escuchando, aprendiendo también los todos. Ok, muy bien. Bueno, hermano, ¿qué? Te vamos a comenzar la liberación enseguida, ¿qué? Vamos a comenzar. Nada, pues sí. ¿Usted está sola ahí o está con alguien? No, estoy sola, Pastor. Ok, muy bien. Bien. Bueno, entonces, hermano, comencemos enseguida. Ya tú sabes cómo opera esto, ¿no? A veces el demonio le habla a usted nuevamente. ¿Usted me lo dice a mí? Sí. Ok. Sí. Bien. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos. Ya, Pastor. Toma aire más cinco veces, por favor. Relájese. Señor mi Dios, comenzamos la liberación. Decirle, honra y gloria siempre a tú, Jesús. Señor, ya algo nuevo que vamos a hacer aquí en medio de la prédica, Señor. Tu plan, tu plan. Perdón, cualquier pecado que hayan cometido, Señor. Reconozco, Señor, que puedo fallar, Señor. Gracias por darnos, Jesús, en la sede, mi Dios. Mi Dios, que los que estén conectados ahí, vean esto y que puedan compartir esto, mi Dios. Estamos testimando que la gente vea la verdad. Yo me pongo tu armadura, la armadura de Dios, Señor. Toma la espada, Rey, y empezamos. Espíritu Santo de Dios, tú equilibra el poder, equilibrando ángeles. Sé que hay millones de ángeles acá, con nosotros conectados allá a todos, para que el amor sea libre. La torre y gloria, Jesús. Comenzamos, Señor. Ok, tranquila. Usted no mueva los labios porque me confunde. Tranquila. Hermanas, si usted puede, si usted puede colocarse, que se vea usted mal la cara. ¿Puede que se vea usted un banquito algo? Se vea usted un banquito. ¿O bajará la cámara? Ya, gracias.